El Puto Monkey, Benz Cuando el sol está de pie, entre la hierba te ilusiona Descubres ser quien es quien, cae dentro de tu persona Y te abandonan tus pies, tan lejos de Sodoma Y aceitunas sin estrés, tienen de negro el aroma En estos campos vastos pasto Pasto de pensamientos, mi rebaño sin establo Con el cuero trenzo las rindas de mi destino Apago este ganudo y me sumerjo en otro vino Y es que algo me dicen instinto Con ganja y tinto, el mundo es instinto Mas el pasado vuelve feroz a veces Nostalgia de los días en que yo me quedé Y parecía que eso siempre lucía Y en las fuentes siempre había agua fría El campo te esperaba cocinando las semillas Primavera, futura verá Como germina y en el tronco de un olivo Yo hice ayer mi cueva y mi cobijo Agarra a patas y a ratones en plena Regaderas mis hermanas escalamos Las murallas de la tierra y mil batallas Presentamos a las zarzas Pacifista en cambio con todos los animales Demencial es el trato que observan otros chavales No veían que la vida se apagaba Sin el trino, sin el nido Quedó erido, huerfanito del sonido Magnético, artístico, de aves al cantar Místico, no clásico Con toques de bajo y gumbas Y a lo lejos mil ovejas balan Su danza lana blanca, mi alma a mi lana Calienta la piel de este pecho sin rombo Cuando el mundo te acaricia con el viento y con el musgo Parece que se acaba la sangre que inspiraba Este volia levantarse cada día de la cama Pero renace al instante al verse rodeado De este valle evanescente que siempre me ha salvado La tormenta roja, argumentos sin espinas Semillas de agua fertilizan la campiña La viña de los dioses, sus voces son la rima En la cima de estos montes feroces a mis retinas Florece la vida, es el momento del adiós Aquí les dejo mis días, su insumiso servidor Fin ¡Hasta la próxima!